Se nota un movimiento en la calle, la tranquilidad de no haber ya la cantidad de casos que hemos tenido. A nivel sanitario está mucho mejor la situación, pero que tampoco se traduce en un cambio al 100% en las ventas o en el movimiento comercial. Creo que hay otros factores también que están en juego acá, que son factores económicos, como te decía, políticos, sociales, un año de elecciones. La gente cuando hay elecciones es más precavida. La verdad que sí se nota una diferencia, sin duda, porque ya están todos los rubros prácticamente trabajando con total normalidad. Pero bueno, tampoco se traduce en un 100% un aumento en ventas, sin duda. El proyecto de la refuncionalización de la calle Córdoba, ¿sigue en pie, Martín? Sí, sí, el proyecto del CCA sigue en pie, está presupuestada, está proyectada la obra por la calle Córdoba hasta General Paz. Creo que por las condiciones que te nombraba recién, económicas y políticas y sociales, se ha visto demorada. Pero creemos que la continuidad está garantizada, será cuestión de sentarse nuevamente con el equipo municipal y ver cómo proyectamos la continuación de la obra. ¿Hay una convocatoria abierta para comerciantes, para gente del mundo empresarial, para este fin de semana en relación a un festival? Sí, así es. El fin de semana que viene en el periodo del Aeroclub se hace el Festival Aéreo, una fecha tradicional en la ciudad. Y bueno, hoy fuimos convocados para avisar y convocar a nuestros asociados y al público comerciante en general que se quiera acercar y ofrecer sus productos, sus servicios, o mostrar su actividad, que pueda hacerlo. No tiene costo para ello, deberían comunicarse con la gente del Aeroclub para más detalles, pero me parecía importante que una fecha que trae mucha gente de afuera y que se ha hecho un clásico ya en la ciudad, tengamos la posibilidad de los comerciantes de poder exhibir y hacer conocer Belville para la zona y para todo el país. ¿Se pueden establecer puestos ahí dentro del Aeroclub? Sí, exactamente, sí. Tienen permitido la posibilidad de exhibir sus productos. Obviamente el predio no cuenta con elementos, se los tienen que llevar, pero sí, se lo pueden hacer normalmente. Gracias.